Hoy les traemos una idea de primerísima Arroz de costillas de cerdo con Coca-Cola Y sabremos qué tan rentable es Primer paso Sellar las costillas de cerdo Antes de llevarlas a sellar, las partimos o porcionamos, las lavamos y también las sazonamos Ahora lavamos con limón y sacamos el jugo con abundante agua Ahora sazonamos con pimienta y orégano Enseguida empezamos a masajear para que se le pegue al cerdo, mi amor, para que quede más sabroso el arroz Toque de picante, que sea al gusto Sí, y también agregamos sal, mi amor Una Y ahora nos vamos para el fogón Ajá, lo prendes tú o lo prendo yo Como si invirtieron los papeles Yo lo prendo para que no te mames el pelo Y de una agregamos un poquito de aceite Así es, para que se dore bien el cerdo Voy metido en la cocina solo con el efecto de conquistarte, mi amor Pero sigues siendo tú la maestra Ajá ¿Por qué le agregamos aceite si el cerdo puede soltar grasa solito? Porque la cantidad que tienen estas costillas no es la suficiente para la cantidad de arroz Y además aceleramos el proceso Bueno, ahora picamos las verduras, pero yo creo que aquí sí me va a tocar intervenir Amor, no te engañes conmigo Oye, mire desde eso La cebolla la picamos en tiras largas y delgadas Se nota que son largas y delgadas Y aquí en el caldero vamos a picar el resto de verduras La berenjena y la zanahoria van en rodajas Este super arroz además lleva verduras como el repollo morado, repollo verde, ajito pito Cilantro, la cebolla blanca que ya vieron, zanahoria, agrimento ¿Qué esperamos ahora mi amor? Bueno, ya vamos a agregar la gaseosa Porque en este caso ya saben que lleva Coca-Cola Ahora sí agregamos la gaseosa Recuerden que la cantidad de gaseosa que le van a agregar es Por un arroz, dos tazas de gaseosa Así es Si le hace falta sal agregamos un poco Mezclamos e inmediatamente agregamos el hilo Ahora aquí esperamos hasta que seque Y mientras se seca el arroz díganos usted que prefiere Arroz con cerdo frito Arroz con cerdo guisado o arroz de costilla Apenas se seque el arroz Lo volteamos Pasamos la parte de arriba hacia abajo para que también se cocine Luego le colocamos una tapa y le bajamos la candela Listo el arroz Vamos a servir Y para acompañar unos palitos de yuca Díganos usted con qué acompañaría si pota arroz Para hacer este arroz ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!